Este sábado 2 de septiembre, más de 50 emprendimientos del Pacífico Sur estarán en la Feria de Artesanías de Bahía Ballena en Onza. Además de exhibir sus productos al público, 25 de ellos participarán en mesas de negocio, donde tendrán reuniones personalizadas con empresas de la región en búsqueda de nuevos clientes. La actividad busca promover la comercialización de productos y servicios de los emprendimientos beneficiados con el proyecto Gente de la Asociación Costa Rica Por Siempre, que en los últimos dos años ha impulsado más de 100 emprendimientos y negocios verdes y azules en el país. Servicios de turismo, insumos agrícolas, artesanía, alimentos, productos de belleza y salud y hasta artículos para mascotas serán los productos y servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas que estarán presentes en la Feria y Mesas de Negocios, con el fin de seguir contribuyendo con la reactivación económica de la mano de la protección del medio ambiente. Entre los participantes está Bioley Fans, empresa de mujeres que elabora suplementos alimenticios y de cosmética natural con principios de sostenibilidad ambiental. Somos una empresa pymes dedicada a la elaboración de suplementos alimenticios, vitamínicos y cosmética natural desde Bioley, un lugar mágico escondido en la cordillera de Talamanca. Aquí lo que hacemos es elaborar todo lo que tiene que ver con superalimentos, que serían el jengibre, la cúrcuma, la flor de jamaica, la pimienta y el banano verde. Y a partir de ahí desarrollamos nuestras líneas de producto, mezclando todos estos superalimentos, la parte de nutracéuticos, que sería la parte de cápsulas, la parte de infusiones y las partes de fibras prebióticas de banano. Biofarm surgió como un proyecto bajo principios muy claros, que es la sostenibilidad ambiental con agricultura a baja escala, aquella que más bien logra integrar todo lo que sería la vegetación y la biodiversidad de la zona a sistemas productivos, donde logramos incluir a la mujer como esa líder encargada de desarrollar y dinamizar la economía familiar campesina. La Feria de Artesanías es organizada por la Asociación Costa Rica por Siempre y la Administración del Mercado de Bahía Ballena. Sumado a ello, el lunes 4 y martes 5 de septiembre también se llevará a cabo la iniciativa Tu Modelo, Turismo Motor de Desarrollo Local, la cual promueve que el sector turismo, por ejemplo, hoteles y restaurantes, la compra de productos agropecuarios y pesqueros locales sostenibles y adaptados al cambio climático. La actividad es organizada en alianza por la Asociación Costa Rica por Siempre y funde cooperación para el desarrollo sostenible y contará con representantes de hoteles y restaurantes de la región y de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Costaricense de Turismo.